Hola amigos hablando chido con Rosalba, suscribanse a mi canal, denme like, gracias a todos mis youtube por darme like y suscribirse, recomiéndenme. Hablando chido con Rosalba, hoy les vamos a hacer esta rica y deliciosa receta, pan de queso, es una delicia para tu café. Vámonos amigos. Aquí vemos los ingredientes, aquí tenemos 2 quesos, ya la vieron en mi receta de cheesecake, 2 quesos Philadelphia completos, vainilla al gusto, la mitad de una taza de azúcar, 3 huevos o blanquillos como le llames en tu país, un molde engrasado y te recomiendo siempre que uses este. No te sale caro, pero te ayuda mucho en vez de ponerle harina y ponerle mantequilla, este amigos, te lo recomiendo. El vaso de licuadora, tenemos aquí una masa batida para pastel, como tu la quieras batir, ya sea de cajita, sea de hot case, sea la que tu quieras. Pero ahí en mi canal, en mis videos está la receta, te la recomiendo amigos, dame like y suscríbete a mi canal. Aquí vamos a poner los 3 huevos. La azúcar, media taza de azúcar, americana, vamos retirando todo lo que ya no sirve. El chisque y el pan se ponen a 350 grados en el horno. Aquí vamos a poner vainilla al gusto, siempre los líquidos ponlos primero para que no se te pegue el queso. Este es al gusto, a mi me gusta bien porque, como te digo, le quita el mal olor al huevo, pero sabe muy delicioso, no te hace mal. Es una delicia amigos, este, compartir mis videos con ustedes, gracias, miren, puedes partirlo así o como tu quieras amigos, tanto entero. Siempre ponganlo a temperatura ambiente, una hora antes de cocinar, puedes sacarlo del refrigerador o freezer, como tu le digas en tu país. Saludos, Nicaragua, Honduras, Brasil, España, mis amigos de España, Rusia, a mi México lindo y querido, Michoacán, Sinaloa, Los Mochis, León, Guanajuato, México, Guadalajara, Irapuato, Salamanca. Saludos a mi tía, Silao, Guanajuato, Guanajuato, México, ahí están mis primas, Ana y Claudia, Ana. Saludos a mi prima Claudia en, ¿cómo se llama? Es donde su esposo es minero. En Cananea, en la frontera, en Cananea, en México. En verdad yo no sé dónde queda, ¿verdad? Pero yo les digo. Saludos a la familia Pantoja, a Hilda Pantoja, a Omar Pantoja, a Fabián Pantoja. Saludos, gracias por darme like. A mi comadre Margarita, vamos. Son dos, ya lo han visto en mis videos. Dos, quesos Philadelphia, vainilla al gusto, la mitad de una taza americana de azúcar, spray, el necesario, un molde engrasado, harina de pastel, de pan, de pastel, como tú le digas, preparada. Y vámonos a batir, amigos. Es una delicia, amigos. No ocupa nada más que moler. No dura mucho la elaboración, amigos. Mira, aquí vamos a hacer, es como el, aquí lo tenemos muy deliciosa, nuestra, nuestro cheesecake, pero va a ser pan de queso. Aquí le vamos a poner, aquí. Este te sale para dos panes. Tú vas a tantearle, que sea la cuarta parte de harina. Tú vas a atender, a tantear, a medir, mira. Aquí vamos a poner, no sé si, a ver, permíteme. Déjame, pongo el de lecho. Este es como el queso, el pastel imposible. ¿Ves? Así, no ocupa más. Porque si no, se nos va a tirar. ¿Ves? Es una delicia, amigos, esta receta para ti, con todo mi amor y cariño, para mis YouTube. Es una delicia, te sale del mismo molde para cinco personas. Esta, esta te sirve para diez personas. Acuérdate, son 350 grados. El horno, te va a quedar sensacional, muy delicioso, muy rico. No ocupa que le pongas chantilly, mermeladas o cremas. No lo hagas, porque va a perder la esencia del sabor que quiero proyectarte. Ese, ese, ese. A mí me encanta la cocina, me encanta la repostería, la comida. Por eso estoy bien chonchita. Pero, ¿sabes? Este, me gusta proyectar todo lo que yo sé para ti, para tu familia. Porque a mí me encanta, este, ¿cómo se dice? Me encanta alagar a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Y estoy haciendo esta receta porque a mi esposo le encanta el chisque y a mis hijos. Tengo dos hijos y una hija. Y me encanta hacerla y dártela a ti. No le pongas chantilly, no le pongas cosas que no son. Nada más, ya si al... Cuando hagas, hagas ese pastel, prepárate. Una rica y deliciosa taza de café. Es una delicia esa, ese pan. Aquí lo tenemos, amigos. Tú lo vas a ver. Tú vas a ver el pastel cuando ya está. Este sí queda doradito por el queso. Queda muy suavecito, muy rico. Y este es para el café. No le pongas chantilly ni cremas nada. Siente el sabor en tu paladar. Es un éstasis. No ocupas de hacer otras cosas para sentir el éstasis. Es un éstasis. Es una delicia, amigos. Te lo voy a poner más cerquita. ¿Ves? Ahora, miren, miren mi águila. ¿Sí la están viendo o no? No. Oigan. Son mis vecinos, amigos. Son mis vecinos. Y este, te invito a que pruebes este rico pan de queso con tu rico y delicioso café. ¡Salud, amigos! Saludos a mi compadre Adolfo, a mi comadre Margarita en Los Ángeles, a toda la gente. Vamos a partir siempre tu cuchillo seco. Este es pan de queso. Este es pan de queso. Mira el queso. ¿Ves? Este es el queso. Es una delicia. Mira. Mira. Te invito a que lo hagas. Es una delicia. Es un éstasis. Este pan de queso. Bueno, amigos. Dame like. Suscríbete a mi canal. Hablando chido con Rosalba. Mira, parece... Haz de cuenta un queso especialmente para... comerte una botanita, pero este se come con... se toma con un café. Bueno, amigo. Dame like. Suscríbete a mi canal. Hablando chido con Rosalba. Bye.